La Díez es una solución digital que venimos trabajando con un grupo de compañeros amantes del fútbol hace más o menos un año y en esta estamos ofreciendo soluciones de canchas disponibles y de unir equipos en torno al fútbol aficionado en el país. Esta idea nace de la pasión que sentimos nosotros y el amor que llevamos en el corazón por el fútbol. Somos un grupo de amigos que venimos jugando hace más de 10 años y vimos la necesidad que tienen todos los equipos de fútbol aficionado en el país y es querer convocar un partido que las personas asistan y cumplan. Y lo más importante, poder conseguir una cancha en un horario viable y que esa cancha esté disponible a un precio adsequible. Fue creada porque identificamos que había un problema para el fútbol aficionado y es que no habían muchas herramientas digitales que apoyaran al fútbol aficionado. Veíamos que era muy complicado conseguir una cancha que estuviera disponible en un horario adecuado para el presupuesto de las personas. Además, era difícil ir a reservarlas o caer hasta el banco o presencialmente hasta la cancha. Es complejo el tema de gestionar los equipos, de que todos participen, de hacer la vaca y creemos que ya existen las herramientas digitales para poder meterle tecnología al fútbol aficionado. Tú tienes tu equipo o tu grupo de amigos y quieres jugar un partido, pero no quieres hacer esa labor ingorrosa de llamar, convocar, ir al banco o ir a la cancha a pagar, esperar que lleguen las personas completas, si falta uno conseguir el reemplazo, colocar dinero adicional por otras personas que incumplieron. Entonces nosotros como club nos encargamos de suplir todas esas necesidades y solo concretamos al jugador de fútbol con la cancha y a ellos dos los unimos y nos encargamos de que tú solo disfrutes tu partido. El vínculo con el Ministerio TIC se dio a través de una convocatoria que hicimos con apps.co. Ellos llamaron a equipos de emprendedores que quisieran desarrollar su negocio y nosotros nos inscribimos y la verdad fue el mejor socio que pudimos tener, ya que ellos realmente nos catapultaron a otro nivel y llevaron nuestra idea de negocio a que fuera una realidad. El apoyo ha sido total, o sea, por medio del Ministerio hemos conseguido un apoyo legal, comercial, en la parte jurídica nos ha servido muchísimo, en la parte de la monetización nos abrieron los ojos respecto de lo que es importante para un emprendimiento. Desde la 10.club queremos agradecer al Ministerio TIC por el apoyo que nos han dado y por acompañarnos en hacer este sueño realidad. Y quiero invitar a todas las personas que se gozan del fútbol a que entren a www.la10.club, se registren con nosotros y se dediquen a lo más encantador de este deporte. ¡Disfrutan!